¿Pero qué es esto? ¿Quién eres tú y qué haces aquí en mi balcón? Tranquilo, sí, tranquilo, yo te puedo explicar, es que... Es que él es tu hijo, sí, es tu hijo ¿Pero cómo que mi hijo, sí? Yo a ti ni te conozco Es que yo no soy la mamá, la mamá es Mariana, mi hermana Es que ella me lo dejó y yo no sé qué hacer, es que no tengo cómo sostenerlo Ella, yo la llamo y no me responde, no sé qué hacer, por eso te lo traje Está bien, yo me hago cargo de él, pero por favor déjame tu número telefónico, cualquier cosa te llamo Mira, acá está Por favor, hazte cargo de él y que no le haga falta nada, sí Cuídalo muy bien Está bien Viviana, casi 45 minutos te esperándote, o sea, no te pudiste tardar más Ay, Daniel, puedes ser un poquito más sensible No, sensible no, por Dios, ¿qué te costaba nada más dejar el niño? Una notica y ya, y nos íbamos Yo no conocía a ese Javier, yo tenía que ver dónde dejaba el niño Vámonos ¿Aló? ¿Quién es? Pero, ¿cómo es? ¿Ya le dice algo al niño? ¿Algún medicamento? Viviana Fernanda, ¿será que le puedes dar volumen que no me deja ver la película? Sí, sí, te escucho Dame un momento Mira, te voy a decir algo, si vas a ir a ver el mocoso ese, es mejor que agres tus cosas y te largues de aquí, me tienes harto Ya estoy cansado de esta situación, te lo juro Ay, Daniel, por favor, entiéndeme un poquito, es mi sobrino Nada, a mí no me interesa, ya te lo dije, ¿es él o soy yo? Es que, en serio, bueno, yo te voy a decir una cosa, si pones un pie afuera, te quedas afuera, no vuelvas más Hasta nunca, Daniel Hasta nunca Hola, Javi Hola ¿Cómo siguió el niño? Ya dejó de llorar, pero todavía sigue con temperatura alta ¿Y esa maleta? Ay, es que, que mi novio me acabó de echar de la cabeza Ay, Javier, es que a mí me da mucha pena contigo, pero, ¿crees que me puedes recibir unos días? Unos días nada más, es mientras yo consigo donde quedarme, ¿sí? Sí, 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 claro que sí, además me puedes ayudar mucho con el niño Ven, te ayudo con eso Gracias Hola, ¿qué pasa? Es que, no sé cambiarle el pañal ¿Qué no entiendes? Nada Ven, te ayudo Como las piernitas Vamos, 민, te ayudo enschaftn.com Sí, 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 sí y el pañal sucio lo envolvemos para tirarlo a la vacina ya eso es todo no, pero no es tan difícil no, ya vas a ver que con el tiempo tu insecto paternal va a salir y eso espero si, claro que si Viviana, quería agradecerte por todo lo que haces por el niño y por mi no, no es nada voy a tirarlo ok hola hola desperté si, lo siento, es que no pude contra el sueño más estaba muy cansado se veía muy lindo durmiendo juntos gracias yo te quería decir que ya voy a dejar de ser una carga para ti porque ya conseguí un lugar donde quedarme no, no digas eso tu no eres ninguna carga y si todo este tiempo no hubieses estado aquí la verdad es que creo que no lo hubiese podido lograr solo no, no vas a decir eso eres un excelente papá con el niño pero ahorita me voy a dejar de ser una carga por favor no lo hagas tú eres esa figura materna de que Lorenzo siempre ha tenido y la verdad tú me has ayudado mucho, por favor nosotros somos un equipo no te vayas está bien me voy a quedar gracias gracias que te parece si para celebrar hoy hago la comida yo claro que sí gracias te ayudo por favor por fin pude dormir al niño muchísimas gracias Vivian toma asiento gracias Javier yo te quería preguntar tu y mi hermana que eran pues te cuento de que nosotros nunca fuimos novios la conocí por un amigo en común y tuvimos nuestras noches la verdad es que no sé por qué nunca me dijo nada del niño yo la hubiese ayudado sin lugar a duda ella ocasionalmente como que te mencionaba y por eso pude dar contigo pero es muy gracioso porque yo siempre quise ser como la figura materna del niño y las cosas como que se dieron también pues lasimosamente sí me dejé influenciar de mi ex novio pero la vida quiere que yo cría al niño bueno entonces brindemos por eso te parece salud porque la vida siempre te ha dado la oportunidad de ser la figura materna de mi hijo ¿y qué va a pasar cuando le consigas una verdadera mamá al niño? ¿a qué te refieres con eso? sí pues ¿qué va a pasar? yo en la casa pues me tendré que ir ¿y si te dijera de que estoy enamorado de alguien pero no sé si es lo correcto? ¿por qué no? porque es la tía de mí ¿y si te dijera que yo también siento lo mismo? pues a mí me alegraría mucho hola Javier Mariana ¿pero qué haces aquí? vine por mi hijo mi amor ¿quién es? hola Viviana entrégame a mi hijo por favor no, pero ¿qué haces aquí? sí ¿y cómo pretendes venir a buscar a tu hijo si tú lo dejaste botado? y nosotros dos estamos criando como nuestro no a ver yo no lo dejé botado yo sé que estuvo muy mal el haberme desaparecido así pero yo solamente me fui a Estados Unidos a buscar mi mejor futuro para mi bebé eso fue todo si eso hubiera sido verdad tú le hubieras mandado algo al niño así sea una paca de pañales o te hubieras comunicado conmigo o algo pero es que nada, nada absolutamente nada no sabía nada de ti si no fuera por Javier estaríamos en la calle nosotros dos ah ya si no fuera por Javier ya sé por dónde va la cosa entonces ustedes están jugando a qué a la familia feliz me quieren quitar a mi hijo ¿cierto? es eso y tú metiéndote con el hombre con el que yo me metí es que es el colmo y mira Javier te voy a decir una cosa no es por ser villano pero ese bebé no es tu hijo yo solamente le dije a Viviana que te hiciera creer este cuento porque yo sabía que un ingenuo como tú se iba a comer el cuentico completo pues no te creo y lárgate de mi casa no yo no me voy a ir sin mi bebé lárgate de mi casa de que llame a la policía no me voy a ir sin mi bebé a las buenas o a las malas pero me lo voy a llevar pues te digo que vas a tener que luchar por la custodia del niño porque no te lo vamos a entregar ah listo perfecto entonces nos vemos en la corte sus señores y amesquientes aquí presentes solicitan la custodia del niño Lorenzo ya que la parte demandada es acusada porque no cuenta con las actitudes ni la responsabilidad para hacerse cargo del niño aparte está acusado el señor Javier por no ser el papá del niño pero yo acá tengo las pruebas necesarias que muestran que el niño es biológicamente hijo del señor Javier aparte le pido que por favor considere a la señora Viviana que siempre se ha hecho cargo del niño desde que nació y el señor Madueño para que también les colabore por favor bien en vista de las pruebas aquí presentadas al día de hoy este juzgado va a fallar a favor del señor Javier Madueño y la señorita Viviana Rodríguez ya que son los que pueden por lo que veo mantener por ahora el bienestar de la criatura por lo que la señorita Mariana tendrá que ponerse de acuerdo con ellos para poder visitar a la criatura por lo menos una vez por semana Mariana, espera, espera sí, por favor, Mariana Viviana, yo no puedo creer que me estés haciendo esto Ay, Mariana, es que yo no quiero ganarte como enemiga yo solamente quiero que nuestro hijo crezca en un lugar lleno de amor ¿no te acuerdas cuando éramos niñas que éramos tan unidas? ¿por qué no podemos volver a eso? Bueno, tienes razón yo no puedo negar que mi bebé y tú son lo más importante que yo tengo en la vida yo no quiero estar mal con usted mi amor, mi amor